... Queridos fieles de la diócesis de Azul, como todos los años, el domingo 13 de marzo, toda la diócesis vamos a peregrinar al Calvario de Tandil, para culminar nuestra preparación para la celebración de la Semana Santa. Esta peregrinación está presidida por el Obispo, tiene un carácter penitencial, es decir, para que podamos convertirnos, y nos encontraremos en la Parroquia del Carmen, el Tandil, el domingo 13 de marzo, a las 10 horas, para hacer el Vía Crucis y celebrar la Santa Misa al pie del Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!